Música Orinamos esta nota desde el hermoso municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, con el coronel Henry Ramírez de Coenos, Sabana Norte, el comandante encargado, quien nos va a hablar acerca de diferentes temas de interés general. Muchas gracias por atender este diálogo y bienvenido. Buenos días, Dios y patria. Sí, hemos venido realizando unas actividades importantes en coordinación con las diferentes autoridades para garantizar y mejorar la seguridad de los residentes en este sector del país. Bueno, coronel, fuera de cámaras estábamos hablando de un tema muy importante, es el trabajo articulado que vienen adelantando ustedes con las diferentes administraciones municipales. ¿Cuáles han sido estos encuentros y qué podemos hablar al respecto? Con las diferentes autoridades municipales hemos venido adelantando diferentes reuniones con el fin de programar diferentes actividades en algunos puntos que tenemos ya establecidos como críticos. Se hacen esas tomas masivas sobre estos sectores donde se ofrece toda la oferta institucional, así como también todo el apoyo por parte de las autoridades administrativas para poder llegar hasta la gente, escucharlos y así nosotros poder solucionar esos problemas de seguridad que tienen en esas jurisdicciones. Coronel, ¿cuál es el requerimiento más importante que le hacen ustedes a la ciudadanía en referencia, por ejemplo, a denunciar de manera oportuna cualquier conducta sospechosa y la Policía Nacional entra a trabajar con la comunidad? Sí, lo que siempre requiere la ciudadanía es mayor presencia por parte de la policía, que se atiendan oportunamente los diferentes casos que ellos muchas veces solicitan y eso es lo que queremos nosotros, ser más ágiles en la investigación, ser más ágiles en la atención de los diferentes casos y poder dar con estos delincuentes que pueden estar afectando los diferentes sectores de esta zona del país. Otra de las situaciones que nos manifiestan a nosotros las alcaldías municipales cercanas a la capital colombiana es precisamente que muchas de estas bandas delincuenciales vienen de Bogotá a hacer sus fechorías y se regresan. Sí, estamos adelantando un trabajo importante con la Fiscalía General de la Nación, la seccional de investigación criminal e inteligencia, donde a través de la diferente información que se recibe por parte de la ciudadanía, igualmente las diferentes investigaciones, los procesos que se llevan, poder dar con estas personas. Muchas veces se desplazan hasta esta zona del país para realizar sus actividades delincuenciales, pero nosotros estamos trabajando muy articuladamente para dar con la ubicación, identificación de estos delincuentes y dejarlos en buen recaudo. Es importante también mencionar el plan candado y las diferentes instrucciones que se tienen a nivel municipal con cada uno de los comandantes de policía, entiéndase Cajicachi, Ata, Bioten. Sí, esto es una zona que amerita el famoso plan candado, el cierre de estas poblaciones cuando se presenta un delito. Esa articulación se maneja también con el Ejército Nacional y las diferentes autoridades. Pasando a otro tema no menos importante, es el acompañamiento que ustedes realizaron durante la elección presidencial de este pasado 19 de junio. ¿Cuál es el balance que podemos entregar? Fue un balance muy positivo. Un total de 483 hombres y mujeres policías que se desplegaron en los 13 municipios de esta zona del país. Asimismo también 67 puestos de votación que se cubrieron. No hubo ninguna novedad especial. Por el contrario, la ciudadanía se comportó de muy buena manera y pues podemos dar un parte de victoria en estas elecciones. Y también otro acompañamiento importante que adelantaron ustedes fue durante este fin de semana festivo donde estuvieron de manera encomunada con la Policía de Tránsito y Transporte para garantizar la seguridad de los viajeros. Sí, es fundamental también para nosotros hacer un seguimiento a las personas que ingresan o salen de Bogotá durante estos puentes que son largos y mucha gente está llegando a la ciudad de Bogotá. También se hace un acompañamiento permanente por parte de Policía de Carreteras. ¿Cuáles son esos requerimientos o más bien recomendaciones que entregan las autoridades al momento de viajar? En el momento de viajar, pues lo que es tener todos los elementos para poder llevar y poderse movilizar por las diferentes zonas del país, no transitar en estado de embriaguez, respetar todas las señales de tránsito, ser muy precavidos, no exceder la velocidad. Son, digamos, lo básico para que la gente pueda llegar a sus diferentes sitios de residencia en forma tranquila y sin ningún tipo de problema. Hablábamos la semana pasada también con las autoridades del municipio de Chía Coronel en referencia, lamentablemente, al tema de maltrato intrafamiliar y violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Ustedes también tienen una especialidad muy dedicada a este tema y es la Policía de Infancia y Adolescencia, quienes lamentablemente reciben este tipo de solicitudes, pero asimismo invitan a una comunicación asertiva entre los núcleos familiares. Mediante la realización de diferentes campañas a través del grupo de infancia y adolescencia, estamos llegando a las diferentes familias con el fin de evitar esa violencia intrafamiliar. Ese, digamos, daño es que le causan a los menores de edad cuando se presenta este tipo de situaciones, se realizan esas campañas fuertes y así mismo, pues, se incentiva a la ciudadanía que denuncie cualquier tipo de maltrato que se presente con los niños, niñas, infantes y adolescentes. Y también, por último, podemos hablar un poco acerca de la lucha frontal contra el microtráfico. Ustedes continúan trabajando de la mano de la ciudadanía, de las autoridades competentes de cada uno de los municipios, precisamente para evitar que este flagelo se cometa la comercialización de las sustancias psicoactivas. Sí, eso es una lucha permanente que tenemos en contra de estas estructuras o estas personas que se dedican al tráfico y comercio de estupefacientes, el trabajo articulado con la Fiscalía General, la parte investigativa es fundamental a través de la seccional de investigación criminal y la información de la ciudadanía. Eso es primordial para nosotros, poder llegar a esos puntos y desarticular estas estructuras que hacen tanto daño a la comunidad. Coronel, por último, ¿qué nos puede entregar esa hoja de ruta, ese cronograma que la Policía Nacional liderará aquí en Sabana Norte? Seguimos trabajando. Lo más importante es la articulación con las diferentes autoridades, la información de la ciudadanía, llegar a la comunidad. También hemos programado diferentes visitas a algunos sectores de algunos municipios de la zona norte de la Sabana, hablar con los líderes comunitarios. Eso es fundamental, que la comunicación sea permanente y fluida. Pues al comandante de Coenosa, Bana Norte, muchas gracias por atender esta entrevista. Estaremos muy atentos a lo que nos quieran compartir y como siempre mencionamos, este es un trabajo articulado, mancomunado, denunciar de manera oportuna y seguir con esta iniciativa de ser buenos vecinos. Muchas gracias a ustedes. Es un honor ser policía.